Solo amor a dinero, demonios que te creen, soñando en un rojero Guerra y dolor, desplazados por un miedo, corriendo para escapar del amasaje Con los palestinos resisten el combate, vienen pa' delante en busca de lo que es importante La libertad, pueblo de guerreros que luchan los dignidades Es el incutible, es el dolor, es unidad, es el incutible, es el dolor, es unidad La igualdad, la impiedad, gafa y la guita y vagar Los cuantos de narizan, con la campos, con la torre de terroristas La libertad, la dominista, la control imperialista Estamos a favor de que cualquier pueblo vivan con libertad, que todos nos van a callar Estamos a favor de que cualquier pueblo vivan con libertad, que todos nos van a callar Con el grado de trenes volando en picado, acerca de tu boca de ilusión Con la inclusión, los dos somos todos, con el dolor que pintan ¡Evolución! ¡Evolución! Se quedó la roca avanzada por un palestino Con el chile hasta el tipo de cobre campesino Luchan con sus tierras, y uno va a morir con el brillo de los ojos de sus hijos Más de más peligro, hay ideas que no puede ¡Evolución! Si, la libertad, la verdad lo ve La libertad, la libertad, la libertad La libertad, la libertad y la libertad, la libertad, la libertad de la humildad ¡Sivillale, batalla y la patina, los dos que se nos cuente! ¡Evolución! ¡Todo más fuerte, no va a ser camino! No te vas a hacer como yo es el que sí ¡Evolución! ¡Todo más fuerte, no va a ser mi corazón! Nos cuida a la roca de tu domingo Hacemos a favor de que cualquier pueblo vivan con libertad Y todos nos van a callar ¡Gracias!